Hi Good morning, vengo por mi visa Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado Porque llegó el baile ¿Motivo de viaje? Ah, amor ¿Piensa radicar en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿A radicar? No, no, no pienso radicar mucho Aunque tal vez radique un poquito, ¿no? Lo justo, tampoco un radicazo, ¿no? Pero si empiezo a radicar y les parece mucho a mi radicación Me avisan nada más y dejo de radicar Si quieren me desradican Total, no me hago faltas ¿Tiene parientes o amigos en los Estados Unidos de Norteamérica? No, 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 no tengo parientes No, no tengo parientes ni amigos Solo tengo el amor de mi vida, mi Fernanita, que está allá esperándome Y si no llego a un gringo asqueroso, me la va a quitar Consideramos que la palabra gringo asqueroso es peyorativo Por favor, no la utilice más Ah, 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 perdón ¿En qué ciudad piensa radicar? Ah, ya le dije que pienso radicar un poquito nomás, no mucho ¿En qué ciudad piensa vivir, quedarse, establecerse? Ah ¿Su castellano es peor que el mío? Ah, ya, este, sí, este, ah, ya, ya, ya Eh, en Boston ¿Cómo piensa solventarse mientras permanezca en los Estados Unidos de Norteamérica? Ah, 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 ya, 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 ya Yo por si acaso me estoy comprando mi pasaje, ah, sí, me estoy comprando mi pasaje porque le pienso caer de sorpresa a mi novia, no, a mi Fernanita Sí, 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 pero una vez allá yo espero que ella me alimente, ¿no? Que me mantengan porque yo soy su novio, soy su boyfriend y no el gringo, el asqueroso caballero ese ¿Qué labor de trabajo desempeña en la República del Perú? Ah, ah, por si acaso yo tengo un puesto muy importante en la productora Master and Media, sí, 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 si gusta puede ver mis papers, mis papeles, mis documents, ahí está Aquí dice que usted recién comenzó a trabajar el día de ayer Ah, sí, 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 eh, lo que sucede es que yo ya he trabajado hoy antes, solo que renuncié porque el platanazo, digo, este, mi jefe se metió con mi mamá, pero, pero ya lo perdoné No necesito saber más ¿Entonces me va a dar la visa? Permítame su pasaporte, señor González Ah, ah, oh, yes, yes, ah, un momento Un momento, ahí está Ahí está, mi pasaporte Por favor, Diosito, que me dé la visa, Diosito, que me dé la visa, viejo, que me dé la visa, viejito, por favor Sí, 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 me dio la visa, muchas gracias, muchas gracias, señorita, muchas gracias, thank you very much, happy new year, feliz happy very to you Muchas gracias Nego